Y es que no le quiero pagar, pero es que no tengo dinero. ¿Y si quiero usted tan ancha? Usted está viviendo en mi casa y tiene que pagar. Ya se lo cae, le denunciaré. No puede, no le ha hecho contrato. ¿Por qué me es que amas usted? No, lo hace para pagarme nuestra hacienda. Yo soy pobre, pero muy lista. ¿Y de qué cómo me lo puede explicar? ¿Le invito a cenar? No se preocupe. No, no quiero sus venas. Pues bien, rica, ¿qué está? Mira mi niña, es el señor casero. Pero ya se iba. No, ve, aquí no me voy sin cilinero. Mamá, tengo un problema. ¿Un problema de qué? ¡Te compres, ya! Ay, si es que me lo podía, ya. Es que es que tan salió y me cae tanto la griega que estáis a la puerta. ¡Coberte, pobre! Mamá, no es eso. Me encuentro extraña. Mi cuerpo hace cosas raras. Anda, si son gases. Una de los res y para antes. Yo no tengo gases. Creo que tengo poderes. Sí. Poderes de poderes. Creo que estoy capaz de hacer cosas increíbles. Anda, ahí está. Y creo que estoy capaz de hacer una forma de rata con el chobaco que siempre está en la habitación. ¿Pero por qué no me creéis? Pero por qué esta droga. Dime, por qué la castigas de esta moneta. Está bien. ¿Os lo demostraré? Yo no me lo creo. ¡Aquí truco! ¿Me creéis ahora o no? Pero, ¿cómo es posible? Ya os digo que tengo poderes. Ya tú me enterzaba. Hace unos días comenzó todo el mal estómago. Yo pensé que era teperoní de la pista que había tomado. Pero no. Me desmayé y cuando me desperté, no sé que quería moverme muy rápido. Rapidísimo. Yo no me lo creo. Llegate a un cerrado. Lo conté en realidad. Está bien. Os lo demostraré. Esto es una farsa, ¿eh? Oiga, que mi familia como todo tío técnico, ¿eh? Pero hija mía, ¿y no te mueves? Sí, a veces. Pero es muy divertido. Y los niños pequeños flipan y asustan a las viejas. Además, llamó la atención. Que como toda buena adolescente, me encanta llamar la atención. Pero señora, ¿usted no sabe lo que tiene? Usted tiene una vida. Podría ganar muchísimo dinero. ¿Está usted pensando en explotar a mí? Eso ni hablar. Le recuerdo que me debe trasmarse de alquilar. Le recuerdo que es una menor. Como va, tengo 19 años. Ahora me expliqué a ser una niña. ¿Y qué sos de pensión? Pues, no sé, podría ir a la tele. Salir a los periódicos puede ser un bombazo. ¡Mamí, puede ser buena idea! No sé, no sé. Esto tengo que meditarlo. Ya, dame la discapacidad. ¿Qué? ¡Una superhéroe! Pues sí. ¡Nos vamos a hacer de oro! ¡Ya lo verás! ¿Por qué piensa usted que se va a beneficiar de todo esto? Oye, suelta ese cuchillo. Suelta lo que puedes hacerme daño. No me gusta acabar escalando por aquí. Pero, ¿tu madre? Mi madre está bobiada porque no puede trabajar. ¡Luego! Esto no se va a quedar así, ¿eh? ¡Llamar a mis abogados! ¡Llamar a sus rojas de la paliza que te voy a meter! ¡Llamar a la policía! ¿Qué te va a creer? Me ha metido una paliza de una niña que se mueve muy rápido. Irá con manicomio. Con mi Tito Juan. ¿Quieres conocer a Tito Juan? No, no. Pues sí, te pagará cuando podamos. Que tú tienes dinero de sobra. ¡Aire! ¡Llamar a mi cuarto! Ya te ayudo. ¡Llamar a mi cuarto! Gracias. 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 Necesita volante, hola. ¿Y yo? ¿Qué te piensas? ¿Que yo llevo bien esto? Llevo contigo desde que nos engendramos. Siempre has ocupado mi espacio vital. Y nunca he ido un hueco porque tú te encargas de arreglarlo todo. Mentirosa. ¡Te odio! Pues yo no. Estamos con el cuidado de seguir juntas. Para siempre. ¿Para siempre? Nunca me debes a tu lado. Antes me he ido por un balcón. Pues yo me tendría contigo. Siempre juntas. Aunque duela. Bravo. 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 Mis niñas. ¡Qué excelente interpretación! Gracias, mami. ¿Cuándo tenéis el examen de interpretación? ¿El jueves? Seguro que os trae divino. ¿Y el castelo qué? ¿La habéis asustado? Creo que sí. Vamos asustando con mis verdes. Ay, castilla. Lo que hay castelo en tiempos de crisis. Pero nada como pudiese de mi ingenio. Bueno, me ha dado mami. No, 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 no. ¿Habéis quedado para tomar algo? Si pensáis... ...dejar a vuestra madre... ...tola... ...de noche... ...de noche... ...venid... ...gracés puntitas... ...para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!